Liverpool es una ciudad portuaria inglesa conocida fundamentalmente por los Beatles, por su equipo de fútbol y por sus tradicionales bocadillos de mechada y sus papas rugadas. Bueno, esto no es exactamente así, pero sí es la intención del tinerfeño Borja Castro, dueño de Castros, un local de comida canaria en Liverpool. Surgió la oportunidad de coger este local y... Sobre la marcha, lo primero que pensé fue la cafetería del barrio. Llevamos dos carnavales. En este tiempo, de poco a poco, presenta un hueco a nuestros favores en el paladar inglés. La gente de aquí de Liverpool es una gente muy abierta. Les encanta venir aquí y escuchar marejada, y oyen la música de Pepe Benavente, y se ponen aquí a brincar. Canarias puede, pues, presumiendo tener su pequeña embajada, el... Ac flopa ahora, ¡kay, que pasa! Sabia, sé que también a mí escalas, y si no, si no.